Te limpio y te purifico con este palo santo, te saco toda energía negativa que te bloquea, te saco también toda entidad que estuviera pegada a ti, si me estás viendo, observa el palo santo, como recorre tu aura de la cabeza hasta los pies, como la recorre, ya, con el humo de este palo santo, y vamos a repetir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestra pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal, amén. Te libero de todo mal, te libero a ti y a tu familia, todo el que me ve, todo el que comparte, con este palo santo y este humito, te saco la mala vibra, te saco el muerto que tienes pegado, te saco ese bloqueo que tú tienes, hecho, hecho está, así es, así será. Bienvenida.